¿Cuánto vale el logaritmo base 2 de 3? A ver, quiero que tú pienses alguna manera de resolver esto, pero deja la calculadora, porque el truco es hacerlo sin calculadora. ¿Cómo rayos resolveríamos el logaritmo base 2 de 3? Esta pregunta se la están planteando aquellas personas que hacen el examen de admisión a la Universidad de Oxford. Esta universidad tan famosa porque, bueno, pues de ahí salió Stephen Hawking, Oscar Wilde e incluso el creador de El Señor de los Anillos, ¿no? Y por supuesto, la mayor parte de su carrera, Albert Einstein, el mismísimo Albert Einstein pasó sus días ahí en dicha universidad. Así que es natural que el examen de admisión sea bastante complicado, ¿no? ¿Por qué complicado? Pues ya estás viendo, te piden sacar el logaritmo base 2 de 3 sin calculadora. Realmente aquí yo quiero que pienses un poquito cómo podríamos resolver esto pero no pienses mucho porque no te preocupes. Yo el día de hoy te voy a mostrar un truco, más bien un método, hay muchos métodos, ¿no? Pero un método mediante el cual tú podrás llegar a la respuesta correcta sin necesidad de calculadora y ya verás que sin necesidad de muchísimos cálculos, ¿sí? Desde ya yo te invito a que te suscribas y a que le des like porque en este canal nos encanta proveerte de herramientas para que tú puedas contestar no solo sin calculadora, sino también de forma mental, ¿sí? Muy bien, ya te suscribiste, ya le diste like, ya comentaste. Perfecto, pues ahora sí vamos directamente con la resolución de este problema. Primero que nada, lo que yo siempre le digo a mis alumnos es que no hay que entrar en pánico, ¿sí? Les voy a compartir rápidamente una anécdota de un amigo mío que es cerrajero. Este amigo mío se llama Beto, ¿sí? Yo a veces le pregunto, como él es cerrajero, se dedica a abrir puertas que están cerradas. Y una vez le pregunté, oye Beto, ¿cómo estás tan seguro tú que el momento en el que te llamen tú vas a poder abrir esa caja fuerte o esa puerta o cualquier cosa? Y él muy sabiamente me dijo, Mira, si se cierra, significa que se abre. Entonces nada más es cuestión de ver cómo hacerlo. Esto me quedó, me dejó maravillado. ¿Por qué? Pues porque esto lo podemos aplicar también en las matemáticas. Si es un problema, tiene solución. Lo único que hay que hacer es encontrar cómo sería dicha solución. Así que de entrada ya tenemos una mentalidad de buscar la solución, no de entrar en pánico, ¿sí? Son mentalidades muy diferentes que hacen la diferencia a la hora de resolver. Ahora, yo quiero mostrarles un método que normalmente se utiliza para el análisis de álgebra real, ¿sí? Estos son los conjuntos de elemento mayorante y minorante, ¿sí? Pero no te preocupes. No voy a aburrirte con términos matemáticos muy complicados. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es que como sería muy complicado sin calculadora encontrar el valor exacto, vamos a encontrar un rango. Vamos a decir que es más grande que tal, pero más pequeño que tal. Esta respuesta, de hecho, es válida para Oxford, ¿sí? Así que primero vamos a reacomodar un poco esta ecuación de acá, ¿vale? Algo que nos conviene siempre es igualar esto a x, ¿sí? Nada más para resolver x es igual al logaritmo de 2 de 3. ¿Por qué esto es importante? Porque ahora podemos utilizar las leyes que nos permiten convertir entre logaritmo y exponente. De tal efecto que nos quedaría de la siguiente manera. Podemos reacomodar todo tal que quede 2 a la x es igual a 3, ¿sí? Por leyes de logaritmos, ¿vale? Si quieres un video explicando cómo hice esto, por favor, déjalo en los comentarios, ¿sí? Pero, una vez que ya hicimos este pequeño truco, ahora vamos a elevar todo a la 3, ¿sí? Este de aquí y este de acá también. En tal efecto que nos queda 2 a la x a la 3 y esto es igual a 3 a la 3, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas cuánto es 3 a la 3? Te acuerdas muy bien. Esto es 27. Oye, y 27 es más pequeño que 32. Y 32, si lo que podemos poner en una forma exponencial, pues es igual a 2 a la 5, ¿sí? Yo por eso siempre les recomiendo a mis alumnos que hay que memorizar, bueno, no memorizar. Hay que estar familiarizados con los cuadrados, los exponentes, la tercera potencia de los números básicos. Porque así nos permite tener una intuición más rápida de qué es lo que hay que hacer, ¿sí? ¿Esto qué significa? Pues a su vez significa que 2 a la x y todo esto a la 3 es más pequeño que 2 a la 5. Vamos a ponerlo más sencillo para que no sea tan complicado, ¿no? Para que no nos parezca muchísimo, muchas letras y así no pasa nada. Aquí lo tenemos, ¿sí? Ahora podemos aplicar leyes de los exponentes y nos queda de la siguiente manera. Ahora sí, tenemos que 2 elevado a la 3x es más pequeño que 2 elevado a la 5. Pues bueno, podemos observar los exponentes y decir entonces que 3x tiene que ser más pequeño que 5, ¿verdad? Porque aquí tenemos los exponentes, ¿ya te diste cuenta? Si despejamos entonces x, entendemos que x tiene que ser obligatoriamente más pequeño que 5 entre 3. ¿Y cuánto es esto? Ah, pues tú ya sabes que 5 entre 3 es lo mismo que 1 entero y 2 tercios, o sea, aproximadamente 1.66667, ¿no? ¡Perfecto! Ahora ya sabemos que x tiene que ser más pequeño que esto. Ahora encontremos a qué número x tiene que ser más grande. Hay que partir desde donde estábamos. 2 a la x es igual a la 3. ¿Se acuerdan que antes lo elevamos a la 3? Ahora intentemos elevarlo a la 2, sí, porque son números muy comunes. 2 a la x lo elevamos a la 2, más bien, y 3 lo elevamos a la 2. ¿Tú te acuerdas cuánto es 3 elevado a la 2? Estoy seguro que sí te acuerdas. Recuerdas que es 9, ¿verdad? Pero 9 es más grande que 8. ¿Y 8 cómo lo podemos escribir? ¿Que tenga un exponente por ahí? ¡Exacto! 8 es lo mismo que 2 a la 3. De tal manera que podemos aquí sacar una pequeñita conclusión, sí, que encontramos que 2 a la x, todo esto a la 2, tiene que ser más grande que 2 a la 3. ¡Perfecto! Ahora aplicamos leyes de los exponentes aquí, te queda 2 a la 2x, tiene que ser más grande que 2 a la 3. Y tú ya sabes que sigue, ¿verdad? Porque te adelantas, porque te emociona mucho este tema, ¿verdad? 2x es más grande que 3, despejamos y ahora sabemos entonces que x tiene que ser más grande que 3 medios, o sea, de 1 entero y 1 medio, lo que es 1.5. ¡Perfecto! Entonces, ahora sí ya tenemos el elemento mayorante y el elemento minorante. De tal manera que podemos más o menos decir que x, ya sabemos, ¿no? Tiene que ser, pues, más grande que 1 y 1 medio. Pero por la respuesta anterior, también sabemos que tiene que ser más pequeño, exacto, más pequeño que 1 y 2 tercios, ¿verdad? Y de hecho, esta es la respuesta correcta, ¿sí? No sé cuánto tardamos, pero estoy seguro que por lo menos menos de 10 minutos. Pues muchísimos estudiantes erraron esta respuesta y tardaron más de una hora intentando resolver esto. Es por eso que si tú estás atorado en algún ejercicio de matemáticas, yo siempre te recomiendo, ¿sí? No te preocupes por los errores, ¿sí? Porque los errores realmente no pasa nada. Yo ni siquiera le llamo errores, le llamo ajustes. De tal manera que no cometemos errores, pero sí cometemos ajustes. Y esto aplica tanto para las matemáticas como para la vida. Si te gustó este video, por favor, compártelo con tus amigos que les gustan las matemáticas y también con los amigos que no les gustan las matemáticas para que les empiece a gustar un poquito. Recuerda que en el canal tenemos muchos otros videos, ya sea de trucos o de análisis de preguntas como este tipo. Y por supuesto, revisa mi curso para prepararte para el examen de admisión. Toda la información se encuentra en la descripción. Yo soy el profe Nicolós y espero verte la siguiente semana. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal!